amigos chacos hay que enseñar a los chicos que me han acompañado en este directo todos comentar ahí chacos 17 plantilla más caro que gulitz más caro que ronaldiño lo que piensa una locura ya saben 2 91 2 92 89 creo que 3 eran no vamos chicos he entregado todo dios entrado a mi cristiano ronaldo rojo que me salió van a ver lo que me acaba de salir he entregado y ahora bien trao gabernet cullibali pero bueno por el canal de vamos a los chacos fernand mendy futis ultimi me imagino que el estándar será más barato y barras ya cómo sacar esto por si acaso para que se vea bonito vamos estamos loquísimos estamos enfermos estamos dementes mendy 5 y 5 espectacular espectacular mendy hay que dejar su like por esto hay que dejar su like sorteo de 23 por si acaso así que atentos a youtube y a instagram se le la vena bendita vida oye se parece al tiktoker ahora que me doy cuenta chacos rápidamente mendy es una carta que bueno lo puedes poner de lateral y poner tu cancelo de volante lo puedes poner incluso en delantero desde un izquierdo va a jugar de todo este mendy una carta que le puse maestro porque bueno defensivamente se ve dios y el físico que tiene ya sabemos cómo es y bueno quiero este plan un poco más con más reacciones quizás más regate un poquito más de tiro un poquito más de pase igual puede ser tranquilamente para mí ancla porque tiene 98 aceleración no también también porque tiene 92 de salto si quiere que cabece mendy carta impresionante 98 aceleración 99 speed elevado elevado 55 surdo mi causa 96 de media 90 de remate 99 de posición de ataque muy buena fuerza de tiro no tiene tanto remate bueno igual el maestro nuestro de remate chaco se le sube el tiro largo lo importante es que el maestro funcionaría para esta carta porque tiene tiro colocado y con el estilo también 96 de pase corto 93 de pase largo ya lo hemos dicho buena visión 88 efecto que no es lo mejor pero tiene ya casi 99 tiro largo y tiene tiro colocado muy buena agilidad muy buen balance reacción 99 con tele balón 92 regate 94 con postura 92 ahora que me doy cuenta sólo tiene muy pocas cosas en 99 esta carta para lo que pide no 93 interacción 90 cabezazo presión defensiva 91 entrada 96 salto 92 energía 99 muy buena fuerza 96 agresiva a ver chaco creo que lo vamos a crear un partido más con maestro porque creo que lo va a poner acá con yo creo que su ancla estaría bien un ángel sino porque bueno también puede ser motor y que le suba la agilidad y balance no pero es una carta que tiene 5 skills o sea en básico va a ir bien va a ir bien en básico chacos igual por ahí también lo que en básico bueno creo que eso merece una suscripción porque es increíble que hemos hecho esta plantilla de bendita rápido así que eso no dejen su like sus creas este canal si es que no lo están y nada sorteos como hemos dicho vamos a ver qué tal es de mendi vamos a jugarlo primer quita y mendi oye pero eso ya pensaba que el de oro de 4 skills hoy 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 a ver a ver a ver a ver a quita todo en un que buen pase sea que tengo que meterle motor que bien vendía bien quitaba y vos tu voz tu que balón es el peor lo peor que acabo de ver decidió ojo ven y lateral guau qué bueno qué buen regate no estuvo buenísimo esa jugada qué horror lo que acabo de ver era penal para mí no para él y a mí a mí a mí a bien cancelito cancelo también de volante me encanta es muy bueno no ese pase fue muy tonto ese pase fue muy tonto nada mira que valverde es el mejor volante seguramente mejor que bellingham cien por ciento mira que lagazo dios debe ser porque estoy con debo estar con wifi porque esto de acá está bien feo la conexión no me gusta a ver mendi me la dejas qué buen pase hoy buen pase ahí bolazo así que chaco si es que que eso bueno suscribirse gratis buen pase ahí que bien que bien que buen regate tiene u esa fue buenísima qué buen pase hoy guau lo rápido que es este don también a ver vamos a pegar el tiro ya dale penal penalazo a ver voy a pegarle al medio ah buen gol casi intentemos el tiro colocado es que con la derecha vamos a pegar con la sorda por me acuerdo que hubo una época que marcelo estuvo así no uy qué golazo ese gol ahí tiene razón este si yo 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 iría seguramente por a que jugada que golazo ojo eh por Messi se gasta pero por un mendi buen gol ahí bonita definición cuesta más que gully que cuesta más que gully verdad qué golazo buen gol ahí ah es que tengo pie de sol delantero no 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 guau lo que hizo mendi ahí fue impresionante lo que hizo mendi ahí ah estoy con esta xd mendi hola que no es un alto es una lóvis estor oh espacio a 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 uh era buena a ver man como como cabeceas con la cabeza xd uy qué buena golazo golazo y espectacular carta vale la pena las 17 plantillas golazo chacos antes que estén viendo la review decirles que estamos sorteando dos fifa 23 en mi cuenta de instagram que está en la descripción igual un resumen rápido ya tiene un vídeo aparte acá si quieren por acá tienen el vídeo completo de los bueno también tiene ahí en la biografía cuáles son los requisitos para participar rápidamente etiqueta tres amigos de like a esta publicación que le guste que fue en fifa sería todas las redes sociales que están en el link de mi biografía de instagram y etiquetar está en una historia a mí publicando esa publicación rápidamente así es sencillo y nada y estaría participando para un fifa 23 mucha suerte a todos y nada espero les guste este vídeo el vídeo de fiesta patria viene ahí mendigo y bien quitado a arriba hacemos esto papá buen pase buen pase y quita el control de col mierda vale pasa por acá buen pase qué buen giro ahí al palo me movió el portero por eso le pegué ahí ya sabía que le iba a mover guau que bien que bien acá mendí velocidad pura guau que bien acá y ahora sí buena velocidad de mendí y yo me voy ahí está el gol de mendí fuera fuerza de mendí y ui Ahí arranca El genio del fútbol mundial Buen pase, Panay Mete el gol Si sabe dónde posicionarse Eso es muy bueno Dale, dale, dale Qué bien Era buena, era muy buena Era muy buena No sé qué pasó Creo que es porque Está metido presión, pero Piron ¿Cómo ganó en velocidad a Mateo Hernández? Oye, lo alcanzó muy sencillo Está buena No Uy, sí Qué jugada Qué hermoso gol Valverde, qué locura de carta Qué locura de carta Me encanta Es que Se posiciona tan bien Como volante Y eso que Se supone que Se supone que es lateral Pero cómo se posiciona Y qué buen pase tiene Qué bien vendido Quitándose el final Hasta el final Es muy bueno Es una locura lo que corta Alcol Ah, era el pasacol 97 Así Nah, es que es una locura Es que Es que gana todo en velocidad Es que Es que es muy bueno Es que Defensivamente muy bueno Corta todo Corta todo Voy con las conclusiones Chacos Conclusiones De este Mendy Es la locura de carta Defensivamente me parece Dios Le puse acá tirador Porque ahora tiene 99 de remate Patea bien No es un gulito Obviamente en tiro Evidentemente Pero es un volantazo Claro Para mí Lo sigo diciendo Para mí no vale la pena Hacerlo seguramente Porque bueno Si sale Zlatan ¿Cuánto pedirá Zlatan? ¿Cuánto pedirá Lewandowski Si tiene 5 y 5? ¿Cuánto pedirá Haaland Si tiene 5 y 5? No lo sabemos No lo sabemos La verdad Evidentemente Es una carta muy buena Yo esperaría Igual hacérmelo Si es que sale El líder 85 infinito Lo que sí No sé si han visto Que en el SS Sea Ultimate Lo va a ver Vamos a ver si está por acá Para enseñárselos Sí creo que sí está Me está voy dedicando Acá está Acá está Yo creo que va a ser Va a ser un Mandi Lateral izquierdo No sé por qué Pero algo me dice Que va a ser un Mandi Mucha gente me dijo Lo mismo este Papás Este No me gusta Que haya salido Yo creo que va a ser Un Mandi Ya que esto acá Creo que nunca lo había visto Ultimate O sea es premio Cierto A toda la gente Que suena en directo Muchas gracias De verdad Chacos Me parece que va a salir Yo creo que va a ser Un Mandi Yo le digo que esperen Igual Si quieren que le vaya Hablando de la carta Es buenísimo Es buenísimo No hay otra cosa Es una cartaza Es mejor que Bellingham Es mejor que Varela Calidad-Precio Obviamente no Pero es mejor que Varela Me parece mejor que Viera Y me parece mejor Que Gullit Al menos para mí En mi opinión Esa carta Esa carta de Mandi Me parecería Lo que puede ser Bellingham Si tuviera 5 y 5 ¿Verdad? Aunque no se ve tan alto In game Porque es una carta Que no sé Lo veo muy potón Como Kanté Solo que un poco más alto El 5 y 5 Lleva mucho Y lo que tiene también Como digo La defensa Que es importante O sea Estas cartas acá Si no defienden Por ejemplo O no son No juegan inteligentemente Como por ejemplo En el caso de Kimpembe Me parece una carta torpe Me parece una carta Que no se posiciona Tan bien Como lo que sería Sergio Ramos Ni como ese Mandi Ni como Benningham Me parece Que igual Ese Mandi Mucho mejor Que ese Kimpembe Al menos para mí Eso es lo que les digo O sea Es una carta que Literalmente Si se nota Un elevado elevado Si se nota bastante Porque bueno Kimpembe por ejemplo No es una carta Que defienda tanto Como lo que ataca Le gusta atacar Es una carta Que lo puede hacer Porque tiene un tirazo Tiene un pase increíble Que tiene mucha presencia Es fuerte O sea Tiene todo para atacar Ese Mandi También lo tiene Pero me parece Una carta inteligente Una carta que sabe Donde estar Eso es importantísimo Delateral es buenísimo Delante es buenísimo Delantero espectacular Falla tiro Si Pero va muy bien Tiro colocado También tiene muy completo La carta Y aparte es premium Un link perfecto Con toda la carta De la Liga Santander Cartas que como él Yo les recomiendo Vayan por Valverde Me parece Me parece que Valverde Es la carta más similar A este Mandi Sin contar skills Ni pierna mala Me parece la carta más similar Defensivamente hablando Porque es carta potente Fuerza Todo ese Valverde Valverde Me parece Los mejores volantes Ahorita mismo Del juego En mi opinión Y Kanté También está ahí Obviamente Mejor que Kanté Obviamente Yo diría que no Yo diría que no Porque Kanté Es muy divertido Y define mejor Al menos para mí Pero Si tuviera que elegir uno Evidentemente Elijo a Mendy Porque Mendy Igual es una carta Más presencia Que Kanté Y defienden Literalmente Lo mismo O sea Son parecidos Defensivamente hablando Es una carta Que Chaco Que en básico Va bien Va bien En todo O sea No me digan Nada del estilo De química Porque me he gastado 18 vencias Chaco Hagando Y elijan El estilo De química Que es El estilo Que ustedes quieran Porque es buenísimo Es buenísimo El mejor volante Tranquilamente Lo puede ser Y bueno Kanté Es más caro Creo que Kanté Están 4 millones Todavía el metamorfo No estoy seguro Él dice Están 3 millones 2.7 Si es que queremos Ser más exactos Es caro Más caro Que Willis Obviamente Yo no haría Seguramente A Kanté Ah perdón A Mendy Antes que a Ronaldinho Yo no Yo no lo hago No lo hago Porque me parece Que Es que La pregunta Es quien es Mendy O sea Ronaldinho Me encanta Yo lo hice En el Atlético Mineiro Yo me hago A Ronaldinho Evidentemente Me lo hice En mi cuenta Principal Porque bueno Es mi canal Tiene que haber contenido Tengo que darle Lo mejor De lo mejor Es lo que Es lo que hago Es lo que hago Es lo que tengo que hacer Pero yo evidentemente Yo no me haría Seguramente A A ¿Cómo se llama? A Mendy Evidentemente Hasta Gullit No hay gente Que ama Gullit Que no lo ha visto jugar Pero lo ama Se entiende Yo lo entiendo Este Es una carta buenísima Este Mendy Es Dios Pero claro O sea Si es que quiere decir Es que seguramente Pelee va a ser más barato Que este Mendy O sea Cuando salga Va a ser espectacular Mucho sea Oye Me siento rarito Pero bueno Canté Estas 4 millones El mejor volante Tranquilamente Me salió 200k Este Mendy Decime los comentarios Que opinan ustedes Sobre esta carta Es una carta buenísima Es buenísima O sea No hay mejor que él Mejor que Ramos Kimpembe Puede serlo tranquilamente La velocidad Y la movilidad Hace que sea mejor que Ramos Y la presencia Y no Presencia no El posicionamiento Hace que sea mejor que Kimpembe El precio está buenísimo Igual yo le diría Háganse a Varela No más Velocidad top 100 Tiro Lo va a poner el IT1 No me parece el mejor tiro del mundo Pero es un buen tiro Pase El IT1 Tampoco me parece el mejor Se nota la falta de efecto Movilidad El IT1 No es la mejor tampoco No es un Canté Pero se mueve muy rico Defensivamente hablando Top 100 Físicamente hablando Top 100 Hasta cabecea Es que puede ser central Tranquilamente Es un volantazo El mejor volante seguramente Y el juego Es el jugar más completo de FIFA Sin lugar a dudas Lateral izquierdo Derecho Defensa MCD MC MCO Delantero Extremo izquierdo Extremo derecho Es el jugar más completo Sin lugar a dudas El mejor jugador del FIFA Es el mejor jugador del FIFA Evidentemente Esta carta Espero les haya gustado Esta review Suscríbanse a este canal Si es que no lo están Ni nada Cuídense mucho Chacos El precio está caro O sea La carta buenísima Es un elite 1 Pero el precio Haría que baje un poco Igual Canté está 4 millones El precio de Canté está muy caro Mendiz se hace Puedes hacerlo Si es que quieres Espero les haya gustado Esta review Y seguramente nos vemos En la próxima Cuídense chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!